Roger, ¿por qué entiende usted que el lápiz se fue de Vulcano? Mi gente, miren este video. El artista urbano Roger RD iba camino a una actividad y bajo el lente del movimiento paralelo le hicieron una pregunta con respeto al lápiz consciente y confesó con su propia boca de que el lápiz consciente salió huyendo. Y además, a raíz de esa misma pregunta, bajo el lente del movimiento paralelo, declaró con su boca de que Vulcano Music es un malapaga. Prácticamente, Vulcano Music es un ladrón. Y con respeto a estas palabras de Roger RD, yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿será verdad que Vulcano Music es un ladrón, es un malapaga? ¿Se queda con el dinero de los artistas? ¿Les queda mal a los artistas luego de que los artistas hacen un contrato musical con él? Ustedes saben que Vulcano Music es dueño de la discografía Vulcano Music, JCRT Tuyo es el nombre de él. Entonces, han surgido muchas especulaciones y durante tiempo han surgido muchas controversias con Vulcano Music. Que Bulleen 47, que Sequi Vicini, que Chiqui el de la vaina, que esto y que lo otro. Recientemente, en la entrevista que Lápiz Consciente estuvo con Brea Frank, le preguntó sobre esto, de que qué ha pasado con la colaboración entre él y Rochi, ya que Lápiz Consciente y Rochi RD llevan una estrecha relación más allá de la música, que se ha mostrado afecto y se muestran respeto, tanto musical como en lo personal. Y Lápiz Consciente le dice a Brea Frank que Rochi RD está ligado con un grupo de personas que se creen artistas, que quieren ganar más que los artistas. Esto es Lápiz Consciente, que ellos quieren ganar más dinero que los artistas. Y lo que son un trodecuriana, dice Lápiz Consciente. Y luego de esta entrevista, yo vi los comentarios de muchas personas sacando especulaciones. Unos decían que era Vulcano, otros que no. Vi un comentario con respecto a esto que decía que Lápiz Consciente todavía está con Vulcano. Y en el día de hoy, luego de que a Rochi RD le hicieran esta pregunta bajo el lente del movimiento paralelo, Yo pienso que esas palabras que Lápiz Consciente dijo en la entrevista con Brea Frank, con respeto a las grabaciones con Rochi RD, de que no ha grabado con Rochi, por esa gente con la que Rochi está mezclado musicalmente, que Lápiz confiesa y dice que cuando Rochi se desligue de esas personas que son liosas, que no hacen buen acuerdo musical, no hacen buenos contratos musical, él entonces va a grabar con Rochi. Y hoy, Rochi le dio la razón a Lápiz Consciente. Y yo pude entender que lo que Lápiz Consciente dijo con Brea Frank fue con respeto a Vulcano. Lápiz Consciente ya no está con Vulcano Music. Rochi RD le dice a Vulcano, le solta que le pague su dinero, que le tiene retenido, y que por eso Lápiz Consciente salió huyendo. Y es que Lápiz Consciente no es muchacho, Lápiz Consciente se ha destacado como un hombre de respeto. Y cuando tú quieres coger a Lápiz Consciente como un relajo o un títere, Lápiz Consciente te mira de arriba abajo y te dice, ¿qué pasó? Y esa panchada, ¡fu! Y te saca los pies. Y me imagino que esto fue lo que pasó con Vulcano Music. Y ya ustedes saben. Déjenme su comentario, ¿qué ustedes piensan con respeto a esto? Denle like al contenido. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que así estén al tanto de lo que yo publique más adelante. Esto es el Berro Music, que para todos ustedes. Nos vemos en otra entrega. Que papá Dios me los bendiga. Bye. Oh.